hola gente cómo están bienvenidos a proyectando ideas y bueno como ya salió un nuevo tráiler de la película más reciente de star wars han solo una historia de star wars al igual que con el primer tráiler ya toca hacer un análisis esta vez no será plano por plano porque si no creo que me moriré la bien editarlo y creo que tampoco sería prácticamente entretenido así que me concentraré en los momentos más importantes y más está resaltante del tráiler que de hecho me ha gustado bastante me ha devuelto un poquito más la fe en esta película así que en realidad no me no me queda otra más que deshacerme un poquito del floro y directo análisis así que veamos qué es lo que pasa y aquí es el tráiler así que veamos bueno empezamos con una toma aérea de una ciudad de otro planeta evidentemente este según los rumores este podría ser corelia que es el planeta natal de han solo que este planeta industrial no con esta estética específica que bueno es algo que hemos visto muy pocas veces en películas de star wars vimos este por ejemplo toda la zona industrial de core usando el episodio 2 en ataque de los clones pero nunca algo tan sucio no tan este industrial como esto entonces podría ser interesante aparte también ver cuál es el planeta en el que nació han solo y donde fue que se crió de pequeño veamos qué más sigue esto está bien paja no es esta toma esta vez de abajo para arriba de los star destroyers aparentemente siendo construidos no porque se ven un poquito incompletos este lo cual idea definitivamente con toda la idea de que es un planeta industrial no definitivamente ayudan a construir estos estas naves no para el imperio y bueno ese toque de una ratita alguien pasando por el cable que bueno que también le da su toque recontra de barrio sucio pobre no esto y creo que también es la idea con alguien está oyendo para menos es la estética de ese planeta no entonces todo esto es el paja yo creo ver un poquito visualmente este en términos de construcción del mundo no desde la galaxia la expansión de la galaxia star wars donde es que se originó han solo sigamos y ajá ahí tenemos esta toma que me gusta mucho es como que gente pobre imagino tratando de calentarse un poquito con fuego en la calle y han solo muy confiado y en alguna parte ya veremos luego dónde este por la estética no por el estilo la imagen del arte la escenografía creo que seguimos en el mismo planeta así que bueno parece que corelia tomará un gran rol en la película lo cual bueno si es que es corelia como suponemos así que bacán estás detrás de algo y lo vemos detrás de unas barras este en el teaser de super bowl yo creí que era algo así como una casa o algo por el estilo una cárcel pero definitivamente es creo que él tratando de entrar a este lugar medio sospechoso no y es como nuestro primer acercamiento han solo en este trailer de ahí tenemos la toma del villano principal de la película o uno de los villanos de la película no sé si es el principal no reconozco ahorita su nombre pero sé que es femenino si no me equivoco este y que es el líder de esta de esta pandilla de motos por así decirlo al equivalente al menos en la de star wars que claramente vi en este planeta que combina desierto con océano me acuerdo mucho pero parece está en mi cabo algo pero fuera de bromas me gusta el diseño se viene bacán y de ahí tenemos esta toma que me encanta recontra western recontra película vaqueros del del han solo acercándose no para entrarse en un mano a mano al villano pistola en mano o blaster en mano y tenemos este primer plano del villano que estéticamente es bien interesante no o sea mezcla toda esta tecnología star wars con el casco con el batón y todo pero a la vez tiene estos elementos tribales no como el collar que está usando y el y la y la vestimenta así toda peluda no interesante no sabemos si es humano no sabemos si es en alguien si es que eso es un casco evidentemente así que imagino que nos enteraremos de su identidad durante la película es venganza y claramente como a menos imagino que está en el mismo planeta no por 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 iluminación y por esto lo que se puede ver fuera de foco detrás de han solo parece que está en un desierto y este empezamos también a ver un poquito sobre las motivaciones del personaje en esta película o sea venganza sobre que su papá hacerlo por el estilo lo veremos y debemos entrar a este lugar de apuestas donde todo el mundo se voltea cuando él entra y tenemos nuestra primera mirada hablando calvician de joven no está en esta película interpretada por charles gambino gran rapero gran actor también y vemos hablando como que verlo y ahí vemos a han solo diciendo como hey quiero participar y en la voz en off vemos dinero no escuchamos dinero otra vez un poquito tratando de tener sus motivaciones y aparentemente han solo a pesar de ser un chivolo como que puede conseguir bastante plata no porque todo el poder todas las fichas que pone sobre la mesa y de ahí lo vemos acercándose al halcón milenario con chui me imagino que esto es parte de la escena donde le dan la nave por primera vez conoce a chewbacca por primera vez algo por el estilo no se nota muy bien dónde está me parece que hay dos soles o dos lunas en el cielo pero aparte de eso hay arte neblina así que entonces es difícil saber dónde está o es algo más tratando de mandar en el personaje luego de lucasfilm y vemos al personaje kira este no diciendo que se ve bien claramente está en un lugar mucho más elegante no y por la vestimenta de ella con cosas que pulir pero bien y ahí en el plano abierto vemos que está en una suerte de bar el lugar así un casino no es un poquito más ficho me recuerdan por muy ligeramente a canto bite aunque creo que estéticamente me gusta más se parece más a lo que uno esperaría de una película de star wars que no es una de las cosas que le criticaron mucho al episodio 8 no que ciertas cosas no parecían a una película de star wars pero bueno y de ahí regresamos al planeta que mezcla desierto con océano el planeta peruano donde vemos el personaje wii harrelson beckett que le ofrece un trabajo no un gasto importante y esta es nuestra primera mirada al personaje de paul bethany quien dicho se pasó cuando entró ron howard a grabar reemplazó a otro actor que iba a interpretar al personaje como un alien a través de captura de movimiento lo reemplazaron este por paul bethany y claramente esta vez es un humano solo que tiene cara de pizza entonces este claramente beckett está armando en tripulación que debe enfrentarse al personaje paul bethany que me imagino también no sé si es villano principal pero es uno de los villanos de la película claramente no se ve con una persona amigable y vemos a han solo todo confiado todo feliz manejando su speeder en una escena que creo que también se desarrolla en corelia por lo que recuerdo de del trailer anterior sigue manejando y él dice no soy chofer y vemos planos de él como que está usando el pedal no todas todas las maquinarias que se necesitan en una nave star wars vemos haciendo unas pirotas alucinantes soy piloto claramente y lo vemos manejando una nave súper concentrado en una de las escenas más espectaculares creo no que está tratando de ir más rápido con una explosión gigante de un planeta que se está destruyendo bien similar me recuerdo un poco lo que pasó en rogue one cuando destruyó un jeda pero bueno ojalá no sea algo tan tan similar y si no espero mucho tiempo por una oportunidad así es claramente estamos hablando de sus inicios es algo que ha querido hacer por mucho tiempo y aparentemente la oportunidad que le son parte de la tripulación de beckett este parece que beckett le da su pistola alando entonces ya sabemos dónde viene la pistola alando a han solo perdón este loco este así que ya sabemos dónde viene la pistola que utiliza han en el piso 4 en otras películas no y está en una suerte de campamento lo que sea parece el mismo planeta desértico parece pero no estoy seguro qué opinas chico que le contesta bueno tú qué sabes y eso no hay momentos parecidos más favoritos de del trailer no es como en ese momento que te hace decir ya este han solo esta es la relación que estamos esperando independientemente de que también haga el rol al de henrique creo que la interacción entre él y chubaca y toda la química entre ellos va a ser uno de los puntos fuertes de la película puede que no sea el han solo perfecto y me gustaría equivocarme espero me gustaría darle beneficio de la duda pero creo que al menos como lorenz kazan es uno de los guionistas de la película estamos hablando del guionista del episodio 5 el episodio 6 creo que él sabe muy bien cómo es que vea han solo así creo que en términos de cómo interactuar lo que se dice en todos esos chongos va a ser bacán espero ahí tenemos a han y a chu y en este planeta de nieve que hemos visto también en tres anteriores están tratando una suerte de base medio tribal también con estos este colmillos gigantes se ve peligroso me imagino que será parte de la misión que van a cumplir este con la tripulación de beckett aunque están solos me imagino nos entraremos porque en la película tienes acaso una nave si conozco un tipo es el mejor contrabandista y tenemos el otro plano de chalice gambino como como lando esta vez en una en un saco de pieles mucho más elegante y claro no es lo que te esto es la historia de trasfondo que te contaban en las películas posteriores no donde básicamente el milenario que en esta película como sabemos era nuevecito era el ando y han se lo consigue en una apuesta no pero aparentemente o según lo que nos va a entender el trailer primero trabaja juntos en la nave y de ahí se lo gana no y ahí se lo se hace dueño de la nave me imagino hoy no estará sobre ti y me preguntaba si es verdad y regresamos a la escena en este lugar de apuestas no con lando y su camisa amarilla super este estilizada super fashion de un robo le están un trago y le responden todo lo que hayas oído sobre mí es verdad y chubaca se mata en la risa y claro si siento que chalice gambino va a ser uno de los puntos fuertes de la película y de mente lo que puedan pensar sobre en rey como la como han solo creo que este pata la va a ser linda como hablando o sea los 10 segundos que he visto de él en el trailer es igualito en actitud en voz está en personalidad en look en apariencia en todo realmente o sea si alguien en rey nos hace dudar sobre han solo creo que el ando al menos si parece estar perfecto camina por el bar vemos este de la primera aparición de l3 no el robot de la robot mejor dicho de lando su compañera y le dice que suelta al hombre malo así que se meten problemas es una buena manera establecer la personalidad del robot no ya sabemos cómo es y preguntan no y tenemos el personaje no solamente de hansol y de chubaca ahora sino también a kira entonces si nos enteramos de que kira también se unirá a la misión y ella pregunta quiénes son estos tipos y vemos una tenemos una nueva mirada del personaje del robot no que creo va a ser uno de esos robots que se roban la película así como K2 en Rogue One así como R2D2 y C3 en todas las películas así como BB8 en la nueva trilogía siempre tiene un robot carismático chistoso sarcástico y creo que en este caso va a ser este vemos este esta toma aérea en el comilenario donde ya sabemos que la punta en vez de estar dividida en dos es una sola pieza este así que me imagino que en esta película nos enteraremos cómo es que pierde la parte del medio cómo es que se despinta cómo se hace chatarra por acá también vemos que tiene algunos este unos detalles azules que hace que se vea bastante chévere en realidad así que espero que la película nos enteremos de cómo es que se convierte en la nave que vemos en las películas posteriores no vemos esta toma de la con nuevecito por dentro como visto antes tenemos a hansol mirando la nave adentro y este regresamos al planeta de la nieve que es este aparentemente todo el planeta la nieve sucede antes de la misión en sí pero bueno este donde beckett le dice no si vienes con nosotros llevarás esta vida por siempre y vemos como el alcón binario despega y aprendemente empezamos con lando manejándolo no porque claramente en esta parte de la película del alcón binario es de él no es han solo no y le dice a hano tal vez quizás lo echaste si tú eras un niño y el robot como que se pega en la cabeza han solo como que por una cara y meten este viaje de velocidad de luz muy pronto y acá es donde vemos un poquito lo que parece ser una de las escenas de acción principales de la película que es esta escena en un tren flotador porque obviamente es star wars queda por las montañas vemos que va a haber algún tipo de escena de acción con disparos no con blasters encima del tren lo cual siempre es divertido vemos que está beckett disparándole a snow troopers del imperio vemos al tren dando una vuelta lo cual se ve bien bacán definitivamente más disparos el comilenario llegando a un planeta que no sé cuál es aparentemente están en medio de la puesta de sol pero no sé cuáles y esto es bien bacán no este vemos que alguien dice en voz de no asuman que todos se traicionarán tenemos un plano de kira entonces es como ya será ella quien traicione tenemos un plano de lando donde dices será él quien traicione y aparte como recordamos lando traiciona a los protagonistas este a look no bajan solo leía en el episodio 5 así que sabemos que lando es capaz de traicionar aunque sea por motivaciones este nobles así que también me parece como que una referencia bien paja al episodio 5 el imperio contraataca no tenemos este un itst que no sabía que iba a salir en la película así que chévere tenemos otro plano de acción tenemos a bueno el rey revela que beckett es el que le está dando ese consejo a no no entonces yo creo que el hecho de que le aconsejo le de todas estas cosas cita a entender con bastante claridad que beckett va a ser la figura paterna va a ser como el maestro de han solo no que le pasa en la película morirá se irá no sale después así que es un buen libro veremos ojalá no me tenga poder willy harrelson ya este es uno de mis planos favoritos de la película no que es chewbacca haciendo un tipo de saludo trabuki o todo otro buki será su pareja será su amigo veremos kashik en la película ojalá veamos kashik que sería una gran referencia en la venganza de los id que fue la primera película donde vimos kashik porque el holiday special no cuenta espero que no nos muestran a la familia de chewbacca de la misma manera que lo hicieron en el holiday special pero me encantaría ver a kashik me encantaría ver a han solo liberar a chewbacca en kashik sería increíble entonces creo que el hecho de que haya otro buki en el trailer es uno de los indicios de que de repente podemos ver kashik no sería interesante vemos otra vez el plano del comienario este pasando en medio de estos centáculos cogimos el primer trailer y bueno no el giro que le han dado a la frase de siempre no tengo un buen presentimiento sobre esto ahora es tengo un muy buen presentimiento sobre esto porque no los tie faders persiguiendo en el comienario este vemos que chewbacca se levanta ahí esta es una de mis partes favoritas del trailer no está dentro de la comienario en este medio estación de acción y han solo le dice desde cuando se va a volar yo que le responde tiene 190 años te ves genial esto me encanta porque nuevamente es una interacción clásica entre chewbacca y han solo pero la vez te va a entender que claro recién están dando a conocer recién se están conociendo y además como que medio que el canon nuevo te está confirmando cuál es la edad verdadera de chewbacca que es una de las cosas que un montón de fans siempre le ha gustado saber gracias a las novelas de legends y todo eso pero ahora aparece en el canon y bacán no sé me gusta muchas interacciones divertidas y bueno dan una vuelta este me imagino que para atacar al star destroyer vamos a ver cómo el minenario pasar por encima del planeta desiértico parece ser la aldea o la base o lo que sea de los malos que vimos al principio del trailer bacán o sea no sé si es cuando están llegando cuando están yendo pero chévere ya tenemos este primer plano del arma que usa el personaje de paul bethany y de paul bethany atacando a alguien no sé muy bien quién es pero claramente siguen estando dentro de su bar o de lo que sea así que va a haber una escena de acción en esa locación cual chévere y bueno me imagino que termine confirmar que el personaje de paul bethany es villano tenemos a bueno no sé quién es pero está huyendo de una explosión escenas de acción esto me encanta chewbacca haciéndole un body slam está agarrando a un alienígena lo que sea y lo tira al piso me encanta el hecho que acá probablemente veamos un chewbacca más joven que va a estar más involucrado la acción se va a poner mucho más físico veremos como decía este hansol en el episodio 4 a chewbacca sacándole los brazos a alguien me encantaría hay no sé la eliminada del episodio 7 donde hace eso este se va a hacer un girl plat pero bueno ya que la eliminaron la película de repente se va a dejarlo acá veremos qué sucede kira tiene una granada lo que sea y una frase bien bien como de cursi pero bacán no de el 3 diciendo que porque aceptando este trabajo así claramente es un robot medio homicida medio violento que disfruta ese tipo de cosas pero bueno entretenido no este otra toma del tren está en el planeta de nieve dando la vuelta y vemos no que chewbacca están en apuros está en peligro han solo lo tiene le da la mano y se hecho y ahí este es uno de los puntos medio raros del tren no sabemos que chewbacca no va a morir porque chewbacca salen muchas más películas de star wars que se desarrollan después de esta película entonces terminar esta este trailer en esta secuencia de suspenso no sabemos si chewbacca le va a ir bien o mal es medio estúpido porque sabemos que vivir bien sabemos que vivir eso sí me parece un poco flojo pero bueno no tampoco es tan grave creo no y ahí tenemos el título han solo una historia de star wars solo en cines y eso es ese es el nuevo trailer el segundo trailer de han solo no este eso es y bueno ese fue mi análisis del nuevo trailer es el segundo trailer de han solo una historia de star wars ojalá lo hayan disfrutado ojalá ha sido suficientemente geek para ustedes y bueno ahora me imagino que no saldrán más teles grandes me imagino que se concentrarán básicamente en los spots de tv así que no queda otra más que esperar a que sea mayo a que vamos a ver la película y ver qué pasa yo no soy de los que están así todos negativos diciendo que está ahora eso es una basura ahora por culpa de disney y todo eso honestamente este trailer me da bastante fe este también tengo bastante firme hoja porque es un director muy capaz así que yo creo que no está tan mal honestamente al menos se ve al menos como una película divertida así que nada veremos qué pasa y bueno ya saben que tienen que seguir proyectando ideas en todas las redes sociales youtube twitter instagram facebook todo lo que se les ocurra y nos vemos en la siguiente chau